Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraftia Bueno, os voy a enseñar ahora que vamos a hacer en este capítulo Porque tenía en mente una cosita Pero se me ha jodido el tema Se me ha fastidiado el tema Porque, porque, porque me he dado cuenta De que como estoy en la 1.14.4 Todo esto lo vamos a quitar, eh Todo esto lo vamos a quitar y lo vamos a aplanar Como eso, pues todo esto Vale, como me he dado cuenta que en la 1.14.4 El sistema de aldeanos que tengo yo aquí para la reproducción Ya no funciona Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones Por lo tanto, he quitado todo el agua de ahí Voy a enseñar Todo el agua, absolutamente todo el agua Que va aquí al sistema este de los aldeanos Ahí me han creado un montón de golones de hierro ahí arriba No tengo ni idea de por qué Pero bueno, sin más Entonces, como, como La reproducción de aldeanos no me funciona Lo que vamos a hacer en este capítulo es Eh... De cara a un futuro O un futuro muy próximo Porque lo voy a hacer en cuanto pueda Quiero hacer un mercado de aldeanos nuevo Entonces lo que voy a hacer es Ajustar este sistema Bueno, ajustar no es Quitar todo este sistema Guardarme los aldeanos Y hacer el nuevo reproductor de aldeanos Y aquí vamos a hacer un modo de selección de aldeanos ¿Vale? Según bajen aquí Aquí Seleccionaremos Eh... Bueno, un poquito más para aquí Para que no pierda el este Un poquito más para aquí Esto lo quitaremos y demás Intentaremos aplanar todo Y haremos con una cápsula Pues un sistema En el que nosotros elegiremos La profesión del aldeano Con un cambio que nos guste Mi idea es que Esta cúpula de aquí Tenga una opción Que... Por ejemplo, imagínate Yo cojo aquí Y cojo un aldeano Le hago un comercio El comercio está bien Me gusta Y me lo llevo Entonces puedo hacer dos cosas No sé si habréis visto el capítulo de S.L.C. En el que hace un... Un mercado de aldeanos Que... Eh... Con un zombie para conseguir los mercados Estos más baratos Los comercios Pero yo no sé si hacerlo Aquí mismo lo del zombie O hacerlo allí Bueno, eso ya lo veríamos Mira cuánta gravilla, chaval Mira cuánta gravilla Que hay por aquí Así de gratis Vale, entonces yo no sé si hacer eso O no Eso ya me lo voy a pensar De momento Lo que voy a hacer es Quitar todo esto Si puedo O por lo menos hasta allí Y demás Para que no esté por aquí O... O igual mover por aquí un poquito más O hacer la nueva granja aquí Pues igual Igual hago la nueva granja aquí Pegada a esta Así solo tendría que empujar A los aldeanos y ya está Me valdrá con ocho aldeanos Aquí hay bastantes más Los demás los... Haremos que se mueran Con un cubito de lava O lo que sea Y a correr Tampoco me voy a... Me voy a comer la cabeza Vale, entonces Vamos muy... Igual quito un poquito de aquí Aplano un poquito esto Un poquito más para allí Y... Y volvemos Bueno, pues... Ya he quitado todo Más o menos Bueno, he quitado todo esto He quitado dos filas de aquí Es que me da mucha pereza, tío Me da mucha pereza Vale, entonces Ahora lo que voy a hacer es Intentar... Si podré hacerlo desde aquí abajo A ver si le puedo meter aquí Unos bloques de estos Para que no se puedan caer No Cabullo, hostia No me deja No me deja Eh... Hmm... Estoy pensando en la forma De llevarlos más fácil A lo nuevo Pero me parece que no va a haber Manera más fácil Así que la quiero hacer a esta altura Pues ahora que te digo Que la voy a hacer aquí Que le den por saco Eh... Vale Esto Dejamos aquí Cogemos una escalera Cogemos una de agua Y cogemos dos de estos Vale, entonces Vamos a empezar a hacerla aquí Así de claro Luego ya pasaremos los aldeanos Pues como... Como buenamente podamos Vale, entonces A ver Por ejemplo aquí Uno Vale Espera No, no, no No, 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 no Empezaremos con dos de estos Vale, ahora Uno Dos Tres Cuatro Tac Cinco Seis Siete Ocho Vale, lo que vamos a hacer Es una plantación Pues como si fuera normal ¿No? Aquí iría el agua Pues uno Dos Tres Cuatro Para cada lado Cuatro Para cada lado Cuatro Rellenamos esto Así 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 Bastante fácil Es una granja Que está tiradísima Hacerla de una forma Algo especial Pero bueno En principio Es súper fácil Vale, esto fuera Vale Uy ¿Qué dices? ¿Qué dices? Solo me he cogido un stack Me parecía que había cogido dos Vale Ahí 62 Uy Joder Ahora subo por aquí ¿No? Vale Entonces A ver Terminamos esto así Aquí Uno Dos Tres Y completamos el cuadro Vale Ahora metemos Ladrillos de piedra Dos alrededor Dos alrededor De Toda esta plataforma Así Aquí Muy bien Aquí Ahora otros dos por aquí Vale Cuatro He quitado como veis Todas las camas de ahí también Todo esto lo quiero Alisar Espero que no toquen La mierda ya De los aldeanos Que no toquen más En las siguientes versiones Porque no voy a estar haciéndome 50.000 granjas de aldeanos Macho Joder Que me hice una guapa Y ahora la han quitado Y se ha jodido toda No funciona nada He estado haciendo pruebas en creativo Y demás Y no funciona nada Vale Ahí está Muy bien Entonces ahora aquí Vale Ponemos Escalera Ponemos agua Y aquí Uno Dos Vale Tumbo Hostia Jejeje Vale A ver Entonces dejamos esto Dejamos el cubito de agua Vamos a coger cristal 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 Antorcher Antorcher No tengo Sí Lo que se me ha olvidado Bueno Lo tenemos con esto Lo tomo por culo Hala Las slabs Y trampillas También he cogido Bueno Yo creo que con esto Más o menos Ya vendría ¿Dónde están las Aquí? Bueno Esto luego ¿Eh? Dámelo Dámelo No quiero perder Nada Esto de volar Está complicado ¿Eh? Joder Una puta Que parejo Ahí Vale Entonces Vamos a poner una Aquí Y ahora ponemos Bueno Vamos a Sí No Vamos a hacer primero Las Hostia Vamos a poner así Trampilla Hacerlo despacio Vale Así 4-4 Toma Joder Vale Uno Joder Hostia tío De verdad Puto lag Mira que lag Chaval Fuera A ver Aquí estos dos Otro Vale Hacemos lo mismo Por este lado Este lo hacemos así Con cuidado Y este ya Un poquito No con tanto cuidado Vale Ahora aquí Lo mismo Ahí Y ahí Y ahí Joder Fuera Fuera Vale Y ahora Y ahora Dejando uno En el medio Así Vamos a poner Una aquí Otra aquí Y otra aquí Lo mismo Dejamos uno Aquí en el medio Fuera 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 Ahí Y ahí Dejamos una aquí en el medio Y otras tres Ahí Ahí Y la última Y se acabó lo de las trampillas Vale Ahora Donde hemos puesto trampillas Hay que poner losas A partir de aquí Cuatro 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 Y vamos a poner aquí Una 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 de estas Vale Cuatro Esto es para que los aldeanos grandes No se puedan caer Y los pequeños Sí Vale Y ahora aquí lo mismo Aquí se haría Un dos Y uno Quitamos este Y ponemos En la de Ahí Aquí lo mismo Aquí Y uno Quitamos aquí Y vendemos ahí Vale Aquí lo mismo Tres Aquí uno Esto es lo más complicado De todo O sea Quiero decir Esto Mierda Esta es La jodienda De todo Vale Y ahora El último Aquí Tres Y uno Ahí Y ahí Muy bien Vale Entonces Ahora 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 Vamos a poner las camas Sí Qué cojones Esta Y me llevo esto Y lo ponemos ya Aquí Vale Hostia Qué mato Vale Empiezo a coger camas Y las ponemos así A partir de aquí O sea Dejamos Un hueco Y se pone aquí A partir de ahí Eso es Así Toda la fila Tengo que haber dejado Me cago en la puta Venga 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 Y venga Vale Pues vamos poniendo Ahí A ver si me llega Ya no sé Me va a llegar Sí Yo creo que sí Ahí 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 Hostia Pues No sé yo ¿Eh? Ahí Ahí Me jodas Tío Que te voy a ir a por más camas Sí, sí, sí Joder Que te voy a ir a por más camas Me cago en la puta De bastos Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Me cago en la leche Cinco camas Vale Pues nada Ahora ya por ellas Ya Joder Bueno Pues ya está Ya estoy por aquí Vale Ponemos los siguientes Uno Hecho cinco Me trae materiales Tres Cuatro Y cinco Muy bien Ahora Ahora con cristalitos Igual voy plantando las patatas Ya que estoy Claro, claro, claro Así Es que así Se van creciendo, macho Y así Tardan tanto tiempo Verá Mío Ahí está Este, este, este Este, este Así Así Es muy fácil esta granja Vale Aquí Así Vale Aquí puedo entrar Recoge Pero no me caigo nunca Vale Voy a comprobar bien Que nos podamos caer Vale 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 Entonces Ahora Dos No Y tres Y aquí lo mismo Aquí Dos Vamos a hacer de momento De dos Yo creo que De ahí no Salta No, no llega No llega No llega Vale De dos Así rodeamos primero todo Y luego ya Vamos haciendo Así A ver cómo coño hago A meter los aldeanos aquí Porque la granja Prácticamente Está terminada Está terminado A ver Aquí Vale Eso es Vale Ahora Esto fuera Así Esto fuera También Vale 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 Entonces Vamos a ver A mueve A mueve Esto fuera Fuera Agua Vale A ver A ver Cómo hago Tío A ver Cómo Voy Para sacar A estos Parece Complicadísimo Ahora A ver A ver Cómo Puedo Ya Sago Vale Bueno Pues lo principal Quitado Bueno Vamos a ver Deseadme suerte Aquí tiene que haber Ocho Ocho aldeanos Vale Ocho aldeanos Ya Dos Cuatro Seis Y Ocho Vale No salta ¿No? No No salta Coño ¿Hacéis Tíos? Ay 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 Que me parece A mí Que va a tener Que Voy a tener Que Me cago En la puta Que parió En serio Tío Dos Cuatro Seis No me jodas Dios Mío Vale Vale Vienen por aquí Vale Dos Dos Cuatro Seis Y ocho Cinco Así Ahora por aquí También Ahí Vale Aquí Ahí Vienen por aquí Hasta aquí Vale Sí Pues Pues ya está Ya está Esto lo quitamos No 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 A ver Cinco Seis Siete Ocho Vale Esto es fuera Vale Ahora Este de aquí Lo mismo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hasta aquí Hasta aquí Vale Ahora Colocamos una de source Vamos a hacer agua Agua hasta arriba Eso es Sí Sí Porque si no Si no vamos a poder salir Me cago en la leche Tío Hacer otra vez el sistema Este Me cago Y aquí Y aquí A ellos Se saldrían Vale Vale Pues venga Vamos a Cerrar esto Así Y los traemos Porque si no Me parece a mí De dos No sé si ahora Falta de más Pero bueno En principio Voy a hacerlo De dos De dos Ahí Aquí Y aquí Lo demás Lo mataremos No los quemamos Para nada Así que Los fulminaremos Vale Vale Mira 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 Hostia Espera 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 Que igual Igual triunfamos Igual triunfamos ¿Por qué hay tres ahí? Vale Vale Venga Venga Meteros 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 Sí 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 Hostia Se me han olvidado Los compostadores Vale Ahí hay uno Uno Exacto A ver A ver si Abro aquí Oh Qué bien Dos Vale A ver Mientras se meten Voy a ir a por los compósters ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace un compóster? Espera ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Compostador Compostador Cuatro Vallas Vale Entonces Vamos a ver Ahora sí Vallas Cuatro Joder Me cago en la puta Parece el 8 de red Hostia Tío Es que no sé Por qué cojones A ver Tranquilíde Joder De verdad Tío Vale Vale Aquí hay uno Dos Vale Vamos a poner Un compostador Aquí Otro Aquí Otro Aquí Y otro Aquí Venga Creo que un 4 Vale ¿No? Sí Creo que sí Queréis marcharos Ya de aquí De una puta vez Fuera Venga Venga Subis Is Y subis O si no reproducimos eso Se ha tomado por culo Así de claro Si no Reproducimos estos Vale ¿Cuántos hay ahí? Uno Dos Dos Tres 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 Si puedo A ver Solo hay tres Tío Tres Venga Entrad Venga Quis entrar a recolectar Capullo Con que sí Los tenemos Ha tomado por culo Cuatro 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 Tiene que haber ocho Cuatro Así Venga Cuatro O Vale Este fuera también Venga Tío Subid Vale Fuera Fuera Vale Salid No os caigáis No os caigáis Macho Acerramos esto ¡Eh! Se está cayendo pequeñines ¡No! Pequeñines No Me cago en tu leche Espera 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 Pequeñines No Vale Vamos a cerrar esto Pero ya Vamos a coger más Más esto Joder No me imaginaba Que iban a hacer hijos Tan pronto Macho Vale Para los pequeñines Son A ver Uno por aquí Eso es No Estoy poniendo nervioso Ya Estoy poniendo nervioso Ahí Las esquinas Las esquinas Estas Ahí Ahí Y Ahí Ahí está Vale Entonces Venga Vamos a poner dos Hostia Están cayendo pequeñines Todos los sitios Chaval Ahí Ahora aquí dos Y aquí dos No, no Qué puta A ver tú Vete para allá Vete para allá Vete para allá Mira que te mato, eh Con los huevos, eh Están por culo Hala Joder Joder Otro Pequeñín Vale Pues dejadme que quite Esto que he hecho La chapuza esta Bueno Una bonita forma De meterlos Ha sido Que se haga de noche Claro Cada uno ha ido a buscar Su cama Y se ha metido todos dentro Así que Yo lo que voy a hacer Es intentar dejar Únicamente Ocho Mataré a los demás Espero que no sirva De precedente Matar a los demás A ver si luego no pasa nada Pero claro Tantos Tantos no puedo tener aquí Bueno Igual cuanto más tengas Mejor Va Voy a dejar igual Ocho Y a correr A ver Vale Bueno Pues lo dicho Voy a esperar a la mañana Dejo ocho Y os enseño todo Igual Voy a quitar ya esto Esto lo voy a Lo voy a matar Directamente Vale Voy a quitar todo Y continuamos Bueno Pues ya he dejado ocho Lo demás los he matado No sé si repercutirá Sí que ahí arriba Les he echado las patas Que tenía Y sí que He visto que han tenido Otro bebé A ver Poco a poco A ver si puedo Apoyar Difícil Muy difícil Vale Pues vamos a tirar de estos A ver Creo que Aquí Eso es Aquí No Jodas Tío Pues aquí Ahí No llego hasta arriba Igual no llego Pues no llego Ah Tenía más camas Por cierto Soy anormal Tenía más camas Tío Vale Aquí Tres más Vamos a dejar aquí Las camas Que no sé ni qué cojones Haré con ellas Ahí Esto Aquí Y venga Un, dos, tres A ver Hay poca probabilidad Que se queden los pequeñines arriba Pero yo ya he visto uno Y no ha caído O sea que en cuanto salgan corriendo En principio deberían de caer Vale Así Cerramos Esto Por aquí Igual tengo que ir a buscar Más cristal azul Le voy a dejar este azul Como si fuera el cielo Así Vamos alrededor Espero que caigan Y no se acumulen muchos arriba Porque Va a ser una putada Vale Esto Va a ir muy tranquilo Porque Primero tienen que llenarse Sus inventarios Y conseguir más No sé qué No sé qué Esto se van a ir Haciendo ellos solos Pero con tranquilidad Así que yo lo que voy a hacer ahora Es Rellenar todo esto Y si no me llega Tranquilamente Tranquilamente Voy a ir a A casa Voy a hacer más Y me quedaré AFK Y ya está Luego vamos a hacer la manera De recolectarlos Pero en principio Me interesa que se hagan Vale Dieciséis Cuatro Un, dos, tres, cuatro Vale Esto más que nada Por si cae un rayo Pues que no se me fría Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho El pequeñín Que hostias Pequeñín Vete por ahí Anda Esparragar un rato Tengo uno Ah Espera Que tengo que hacer otra cosa Cubos Vale Tengo uno aquí Otro aquí Voy a coger agua infinita Vale Vale Aquí Era agua infinita Allí Joder Me cago una puta Que parió Dios Que mal se me da esto Tío A ver Uno Dos Tres Y cuatro Agua por aquí Agua por aquí Vale A ver Esto por aquí Vale Entonces Si ponemos un cubito de agua Aquí Ponemos un cubito de agua Aquí A ver si no falla Si no me fallan los cálculos Ponemos aquí Y ponemos aquí Ahí está Se van al centro Perfecto Vale Pues ahora sí que sí Esto fuera Esto lo dejo aquí Esto lo quito Vale Pues esto en principio Ya está Así que Yo lo que voy a hacer Es esperar por aquí A ver si Voy a esperar por aquí En un choquillo Que me haga ahora mismo AFK Que va a ser Como siempre Mi cubículo Así Voy a esperar aquí A ver cuántos se hacen Bueno Pues he ido a coger vías Y bueno He estado haciendo ya He cambiado las corrientes de agua He puesto ahí todo esto Luego he puesto otra aquí Que lo lleva justo Hacia esa esquina Un segundo Ahí Vale He estado probando En esta esquina Llevo una vagoneta Y vendría por aquí Y lo llevaría Donde me diera A mí la gana Otra cosa que he encontrado Que es la bomba La verdad es que es la bomba Para mí Es esto de aquí Esto te voy a ir cambiando Y quitando Bueno Esto hace un montón de cosas Mirad Lo que he capturado aquí Me he hecho una ninta Y he cogido ¿Eh? El zombie Había cogido un zombie Me cago en la madre Que lo parió El chaval Se me ha ido tío Joder Bueno No pasa nada No pasa nada Vale Bueno Pues quiero traer Quiero traer Al tío este Hasta más o menos Aquí ¿Vale? Los voy a poner aquí Para que sepa Un bloque de resto ¿No? Más o menos Y ahora Por medio de vías Y bueno Vías Y A ver Vale Espérate Aquí Y por medio de ¿Dónde están? Aquí Cristal Vale Vamos a poner esto Vale Vale Vamos a guardar el hacha Vamos a dejar la pala Vamos a dejar esto Espérate Dame esto Porque quiero cerrar Algunos agujeros Que haya por ahí Vale Entonces Vamos a dormir Vamos a dormir Lo primero Vale Está funcionando bien Están cayendo Que es lo que me importa A un ritmo A su ritmo A su ritmo Tampoco me importa Que sea A ese ritmo Así que Por mi Perfecto Vale Entonces Vamos a poner aquí Quiero que venga aquí Entonces Para que vengan aquí Quiero poner aquí Aquí Ahí Ahí Uno Dos Que sea pequeño Más o menos pequeño Así Vale Ahí Ahí Uno Dos Tres Ahí Ahí Y eso Aquí Vale Y aquí Vamos a ponerse cristales Porque esto vendrá de abajo Vale Esto vendrá tal que De por allí Entonces voy a Voy a intentar Ajustar Vamos a ver a que Que profundidad está esto Porque esto también lo vamos a tapar Por supuesto Esto lo taparemos así Así Para que nadie Venga aquí A meter el morro Eso es Vale Entonces Esto está a la altura F3 A la altura 59 Vale Esto a 59 Yo le voy a hacer una cortecita Y luego lo taparé también Hasta por arriba A ver De hecho lo taparía por arriba Así Vale Y por aquí puedo entrar yo Vale Arturo a 59 Así que me voy por allí Y tendría que bajar aquí Hasta la 59 Quiero que venga aquí Ahí A ver R3 59 Vale Vendría por aquí Todo esto Habría que quitar No sé ponerlo de piedra alrededor Para que no haya ningún Ningún problema No sé qué hacer Y aquí vendría Por ejemplo Pues Esto Vendría hasta Aquí No Mierda Este aquí Este aquí Eso es Vendría hasta por aquí Vale Eso es Y aquí Pondríamos uno Más Vale Y aquí Separaría Bueno También puedo hacer que separe No, si pongo un bloque Genera Mmm 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 Bueno Eso ya veremos Vale Entonces Este será el cubículo Vendrán aquí Y separará Y aquí tendré yo cofres Para poder hacer intercambios Y demás Una vez Que esto separe aquí Igual lo que hago es Eso Una vez que separe aquí Bueno, de momento los voy a extraer hasta aquí Y Y a ver Vale Este es el Este que es el 279.62 Vale Voy a hacer un túnel Del 279.62 279.62 Para Enlazar una cosa con la otra Bueno Pues ya más o menos Se pasó la noche Ya más o menos He hecho un poquito Cómo va esto Vale El suelo Voy a cambiar todas las paredes Todas de aquí A tierra Vale Todo esto va a ser tierra Voy a intentar Que sea todo Carrientes De estos Menos las vueltas Claro A ver Ahí Vale Para que vaya bastante rápido No sé si me va a dar Bueno, tengo oro para Para aburrir O sea que Vale Más Del propulsor Yo lo tengo de sobra Va aquí Aquí Metemos una De estas Perfecto Vale Venga 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 Ahí está Vale Entonces vamos a meter ahora Redstone Donde creamos Donde creamos Oportuno Por ejemplo Aquí Ahí Y ponemos Una de estas ¿Se encienden todas? Sí Volvemos Vale Otra aquí Ahí Otra más o menos Por aquí Ahí Vale Están dos encendidas Van todas Perfecto Vale Por aquí también Metemos otra por aquí Estoy haciendo ojo Tengo una idea De los bloques Que alcanza Que alcanza estos A ver Esto hay una forma De saberlo Mirando la wiki Pero paso Paso de mirar la wiki Y ahora Vale Por ejemplo aquí Y si no me pilla alguno Pues la muevo Y ya está Y tampoco Tampoco ¿Ves? No me ha pillado Entonces voy a moverla Dos por aquí Uno Dos Bueno mira La muevo aquí Eso es La pongo aquí La pongo aquí Y de aquí la quito Ahí está Vale Bloque Aquí Y aquí Vale Esto lo ha entrelazado Ahora me haré el camino Lleva Mira Aquí también Me tengo que poner una Aquí 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 por ejemplo Aquí Y ya está Yo creo que con esta Con esta ya valdría Sí Vale En hacer recorrido Supuestamente Yo cojo aquí Cojo No voy a poner ahí Porque si no me va a salir un aldeano Y ahora no quiero malgastarlos Ahí Voy por aquí Tengo todas estas paredes Van a ser De De tierra Esto no se va a parar nunca Es imposible que se pare Por aquí Va a ir por aquí Yo le mandaré desde aquí Ir a coger un aldeano Vale Y parará ahí Vale Esto parará Tal que ahí Sí Parará tal que ahí Porque aquí Le pondré Un bloque Que es el que me servirá De esto ¿Vale? Entonces Vale Vale Entonces Esto Esto Tres Vale Por ahí se irá A otro sitio O sea Yo lo mandaré por aquí Eso es Yo lo mandaré por aquí ¿Vale? Vamos a poner aquí De momento Una luz Debajo de Los bloques Del empiece A ver Efectivamente Vamos a avanzar un poco Hasta que Sea Hasta que haya que poner Otro luz Aquí hay que hacer una prueba Vale Seis Vale Perfecto Aquí vendrá otro Vale Y aquí vendrán también raíles ¿Vale? Vendrán raíles por aquí Aquí abajo vendrá Una de Un bloque de resto Vale Hasta ahí Eso es Vale Hasta ahí Entonces Entonces A ver Déjame subir Déjame subir Vale Aquí vamos a coger Un pistón Quiero dejar esto Ya hecho Y ya dejamos El capítulo Por aquí Porque se me está Haciendo Súper largo Pistón pegajoso Vale Una palanca Esto va a ser Una gilipo Vamos a coger Algo de resto Vale Yo creo que Con esto es suficiente Vale Entonces Yo vendré aquí Igual hago la cúpula Un poquito más grande Aquí estará El atril O lo que sea Yo creo que vendrá Un atril Vale Entonces Aquí vendrá Este bloque Eso es Aquí vendrá Un pistón pegajoso Ahí Que lo voy a activar Por ejemplo Vamos a activarlo Un momentín Vale Eso es Esto vendrá así Aquí vendrá Nuestro Atril O lo que sea Vendrá Aquí encima No quiero que se vea Tío El pistón Pero es que no va a quedar otra Vale Ahí está A ver Si yo coloco esto Aquí Esto aquí No sé lo que va a pasar Vale Aquí vendrá el atril Y aquí Mismo Va a venir La palanca Esta Joder Vale Por ejemplo Esto va a estar así Aquí vendrá el atril Vale Entonces Vamos a ver La última prueba Voy a poner una vagoneta Por allí Y me voy a venir A toda hostia Por aquí Ahí Vale Entonces Vagoneta Vale A toda hostia Sí A toda hostia Esto parará aquí Al principio Eso es Parará aquí Vale No me hago otra forma No me hago otra forma De hacerlo Pero bueno De momento Vale Parará aquí la vagoneta Aldeano Aquí vendrá el atril Selecciono los Lo que yo quiera Pues esto 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 Y cuando lo quiera Pum Hago Y se pirará Al otro lado Perfecto Vale Pues yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Vamos a quitar un poquito Voy a quitar un poquito De mierda Por aquí alrededor Todo esto Lo voy a convertir en verde Fijaos Esta chapuza Que hay aquí todavía Todo esto Tiene que ser verde 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 Todo verde Vale Voy a hacer unos retoques Por aquí Y en el siguiente capítulo Pues Yo creo que podremos Empezar ya Con el Con el mercado de aldeanos Que va a estar súper guay Va a ser súper chulo Eso sí Haremos mucho fuera de cámara Yo haré unos cuantos En cámara Pero lo demás Haremos fuera de cámara Porque es que es Buah Es un poco Es un poco largo De explicar Pero bueno Voy a explicar lo mejor que pueda Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Me otro tío ahí Angliall Tientos ¿Qué es eso? No 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 ¡Gracias!